Con mucho trabajo y bueno, mucho entusiasmo y muchas ganas, estamos preparando un certamen después de muchísimos años. Un año antes de comenzar la pandemia, participamos del último certamen como escuela y bueno, vamos a retomar este año para que los chicos vayan tomando también un poquito de conciencia de lo que es esto y para que bueno, tengan una nueva experiencia. Muchos de estos alumnos que van a estar participando en esta ocasión, es la primera vez que van a un certamen. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se prepara a un bailarín? Bueno, sí, la verdad que sí, creo que el 90% es gente que no ha participado nunca. Llevamos chiquitos infantiles, menores, juveniles, mayores y adultos también. Son alrededor de 70, 75 bailarines y como decís vos, la mayoría son gente nueva que no tienen idea de esto que es un certamen pero lo han tomado con toda la responsabilidad de lo que le contamos nosotros los profes, de lo que los que ya han participado le cuentan. Así que bueno, están con la expectativa a mil y trabajando a destajo, estamos trabajando como nunca en tres turnos y con algunos grupos hasta cuatro turnos por semana porque lo empezamos a preparar hace muy poquito, hace un mes nada más. Pero bueno, la idea es esa, que los chicos participen, conozcan lo que es un certamen y lo bien que le hace este tipo de certamen es porque bueno, así como ensayamos tres o cuatro veces más de lo que ensayamos normalmente, ellos también pueden ver otras cosas y aprender de los demás. Bueno, incluso agregando días, por ejemplo, el día sábado por la tarde estuvieron ensayando. Así es, trabajamos de lunes a sábado, totalmente. Porque por ahí la gente que trabaja o la que estudia no tiene el tiempo y bueno, los sábados a la tarde lo hemos tomado también como día de ensayo. Así que bueno, puntualmente para esta ocasión. Pero bueno, como te decía, están tan entusiasmados que no les importa. Yo creo que si les digo el domingo también se llegan el domingo. Así que bueno, van a ser sus primeras armas en un certamen. Bueno, esto va a ser ¿dónde? ¿Cuándo está abierta la posibilidad para que quien quiera acompañar pueda ir? Así es, bueno, el certamen competitivo es en la ciudad de Cosquín. Es este sábado 2 y domingo 3 de septiembre. Y bueno, así como te contaba que van 75 bailarines, también van otros 50 papás acompañando. Y cualquier persona que se quiera llegar a una vueltita o ande por el lugar, son lindos encuentros donde no solamente ven bailar la gente de Villa Rosario, y obviamente hay gente de todo el país. Cosquín se reúne a muchas delegaciones de otras provincias. Así que está lindo como programa para el que le guste el focral y quiere ver, distraerse de todo tipo de danzas, desde los tradicionales, los estilizados, conjuntos femeninos, malambos. Hay parejas paternal, maternal, donde baile el papá con su hija o la mamá con el hijo. Así que son lindas experiencias y bueno, para que la gente participe y también vea si quiere. Julio, dijiste algo muy importante recién, en el hecho de que los alumnos pueden empezar a ser las primeras amas, tomar experiencias de lo que es un certamen. Para vos como profe, como director de la escuela, ¿qué significa estar presente en un certamen? Bueno, en realidad, bueno, para mí es justamente, me lo han pedido los alumnos viejos que ya han participado una vez, que caerían en boleto de esto. Y para mí, que si yo dije en un momento que no iba a hacerlo más, por una cuestión de tiempos y esas cosas, bueno, el bichito sabe que está todavía y significa más responsabilidad, más trabajo, pero también sé que esa responsabilidad extra y ese trabajo extra que hacemos con los chicos como profes, y que los chicos hacen, sirven para que el nivel de ellos suba ahí un montón. El grupo que hace un mes y medio que está trabajando, te aseguro que ha crecido muchísimo en su parte técnica, en su parte de movilidad, en todos los aspectos. Estos encuentros sirven para eso y también sirven para unirlos como grupo, a que los papás conozcan a los demás chicos, se conozcan entre ellos y entonces se hace una gran familia. Entonces eso es lo que me hace a mí y me motiva para, una vez más, decir, bueno, vamos a salir participando. Esta es una primera arma que los chicos van a participar y ver cómo es el tema para ya el año que viene, bueno, decir, bueno, vamos a preparar algo ya un poquito con más objetivos, más altos. Ayuda a un crecimiento, sin duda, ¿no? Técnicas, por ahí el tema de vestuarios, eso sin duda que en la visión de ustedes está presente. Por supuesto que sí, los chicos, nosotros trabajamos con un programa anual donde aprenden partes teóricas y, bueno, una cosa que nosotros les expliquemos como un vestuario de determinada región y determinada danza, y otra cosa muy distinta es que la vean o que ellos mismos se visten. Van a ser categorías o rubros, mejor dicho, que no han participado, que no sabían que existían, como parejas danzas de tal región y van a ir vestidos con ropa determinada, con la ropa que los caracteriza de esa región. Y, bueno, entonces los hace crecer técnicamente y también en la parte teórica y en la parte humana. Julio, a posterior, ¿cómo sigue la actividad? Bueno, tenemos, ya nos estamos preparando, apenas llegamos de Coquín con los exámenes de fin de año, preparando ya el cierre del festival que vamos a hacer, que hacemos todos los años que lo entran gratis en el preio del festival, y, por supuesto, coronar el año con el festival de foco en el agua, bueno, que si bien no participan todas las escuelas, pero, bueno, estamos trabajando con los distintos grupos como para llegar y estar siempre a punto ahí. No ha habido mucha actividad este año en cuanto a peñas y esas cosas, bueno, porque la situación creo que ha dado que se han apocado un poquito, pero, bueno, nosotros vamos a apostar y vamos a hacer a fin de año la peña para que los chicos puedan participar y mostrarse lo que hacen.